Hola a todos, mi nombre es Rosalía, emprendedora de velas de soja en mi negocio que se llama Vela Rosa Studio. Bienvenidas a este canal donde hablamos sobre el emprendimiento y sobre las velas de soja artesanales. Y bueno, como estamos comenzando el año, estamos en enero 2024, he querido hacer un vídeo para todos los que estáis pensando este año en si me abro un negocio de velas o no. Es, me compensa, es rentable abrir un negocio de velas en 2024. ¿Qué necesito para abrir un negocio de velas en 2024? Bueno, quería hablar un poquito con vosotros y vosotras sobre este tema, daros mi opinión al respecto y las cosas que creo que son fundamentales y que necesitáis si estáis pensando en abrir un negocio de velas este 2024. Bueno, primero que todo, ante la duda de, ¿abro un negocio de velas? Aún estoy a tiempo de abrir un negocio de velas, ya está saturado el mercado. Quiero deciros que esto yo lo pensaba así ya hace dos años cuando decidí subirme al carro de todo este tema de las velas de soja artesanales. Y me invadió muchísimo la duda hace dos años, estuve en vuestro lugar, por eso he querido hacer este vídeo. Y la verdad es que en ese momento pensé, pero ya voy tarde, esto explotó en 2020, la mayoría empezaron en ese tiempo, ¿qué voy a hacer yo ahora? La verdad es que ahora mirando hacia atrás, estos casi dos años que llevo en este negocio me han pasado volando y son dos años que si no me hubiese atrevido, pues no hubiese conseguido todo lo que he conseguido en ese tiempo. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena. No os quedéis con las ganas de hacer algo porque os podéis arrepentir en el futuro. Es mejor hacer algo y fracasar que nunca haberlo intentado. Entonces, mi primer consejo es de que si estáis ahí con la duda de lo hago, no lo hago, que lo hagáis, que os lancéis. Y por lo menos nunca os vais a quedar con la duda de qué hubiese pasado. Es cierto que hoy en día hay muchos más negocios de velas. Yo misma cada vez me sorprendo de que cada vez hay más y más y más tiendas y más personas deciden emprender su propio negocio de velas artesanales. Pero la competencia es buena porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ver qué es lo que otras personas están creando, a inspirarnos, a decir, no, lo tengo que hacer mejor. Entonces, no tengáis miedo a la competencia porque si bien es cierto que hoy en día hay mucho más competencia, también hay muchísimo más mercado. Hay muchísimos más clientes interesados en comprar vuestras velas porque hoy en día la gente se está interesando, sobre todo si es una vela ecológica, artesanal y todo esto que ofrece las velas de soja. Hay hoy en día, todo este tema de la sostenibilidad, pues aún está empezando ahora y cada vez hay más personas interesándose por este tipo de velas sostenibles, por un mercado más artesano. Entonces, sí, hay mucho más competencia pero también ha aumentado la demanda. Eso también es algo que tenéis que ver. Hay muchas más personas hoy en día dispuestas a comprar velas artesanales, las velas decorativas prácticamente no tienen tanto tiempo en el mercado. Entonces, es algo que todavía está creciendo y que se espera que siga creciendo. Por eso no dejéis que esto os aplaste vuestros sueños. Porque aquí vamos con el punto número uno de lo que yo creo que es importante a la hora de empezar el negocio de vela. Lo primero que necesitáis para esto y para todo es quererlo, desearlo. Si lo queréis, lo podéis lograr. Si le echáis ganas, esfuerzo, si estáis dispuestos a comprometeros con el proyecto, lo vais a sacar adelante y lo vais a lograr. Una vez que os convencéis a vosotros mismos y vosotras mismas de esto es lo que quiero, quiero emprender un negocio porque quiero tener más libertad financiera, quiero tener más tiempo libre, que bueno, al empezar un negocio no es el caso. Pero bueno, pensando más en un futuro, quiero ser dueña de mi tiempo. Lo que sea por lo que estáis deseando abrir un negocio, simplemente porque os encantan las velas, que fue mi caso, que esta pasión como que me llegó de golpe y por eso decidí desarrollarla. Sea por lo que sea que estáis deseando abrir vuestro negocio, hacerlo. No os quedéis ahí con el gusanillo. Seguir vuestros sueños, lo que os diga vuestro corazón, vuestra intuición. Y una vez que ya habéis decidido que es lo que queréis hacer, porque te tiene que gustar, el tema de las velas es muy sacrificado, es muy bonito, sí, pero te tiene que gustar todo lo que conlleva un negocio detrás. No es simplemente hacer la vela y ya está, hay mucho más por detrás, que esto nadie te lo dice, nadie te prepara para ello y si no te gusta realmente lo que estás haciendo vas a tirar la toalla. Olvidaros de mercado saturado, lo que tenéis que hacer es estudiar vuestra competencia, hacer como un estudio de mercado, qué es lo que otras tiendas de velas están vendiendo, qué velas están vendiendo más, qué tipo de velas puedo vender yo. Me quiero enfocar más en las velas de molde, más en las velas aromáticas, en las velas de postre, qué tipo de velas se están vendiendo más, qué es lo que me puede dar mejor resultado. Ver qué aromas, qué tendencias, qué colores están ahora mismo la gente buscando más. En vez de ir en contra de la competencia, la competencia es buena. Yo estoy feliz de cada vez ver a más mujeres emprendiendo, me parece algo súper bonito y nos tenemos que apoyar en vez de pisotearnos las unas a las otras. Y relacionado con esto también tenéis que buscar y pensar cuál es vuestro cliente objetivo. Ver qué personas están comprando, qué tipo de velas, a qué os queréis vosotros enfocar más. Esto todo es súper importante antes de tomar la decisión de crear vuestras velas porque os va a ayudar a ver en qué enfocaros más o menos. Yo al comenzar estaba como yendo más hacia un camino, hacia un tipo de velas que la verdad es que no me llenaba del todo. Al principio quería como hacer velas más de postre, que sí, está muy en tendencia. Entonces estuve mucho enfocada en eso, hice velas decorativas, pero de otros modelos, otros tipos, hasta que encontré el tipo de vela aromática que yo veía la vela y decía Esto lo hice yo, esto me encanta, esto es lo que quiero hacer. Y este público al que le va a gustar esta vela en concreto es del que me quiero dirigir. Lo mismo con las velas de molde. Tardé un tiempo en encontrar los diseños que a mí, que sentía que iban bien conmigo, que iban bien con mi marca y con el público al que yo me quería dirigir. Yo os recomiendo que una vez analizada la competencia y que sepáis vuestro público, os sentéis, da igual si es con un ordenador, con una libreta, a mí me encanta hacer estas cosas a mano porque no sé, es como que me desatascan mejor el cerebro cuando lo escribo a mano o algo que en un ordenador. Gusto personal. Pero sentaros y escribir qué tipo de producto, después que habéis investigado, qué tipo de velas queréis hacer, a quién os queréis dirigir. Una especie de plan de negocio, ¿vale? ¿Qué vais a hacer para conseguirlo? ¿Cuál es vuestra visión sobre el negocio, de lo que pensáis que podáis conseguir? ¿Qué presupuesto podéis poner para comenzar? Porque lleva una inversión de dinero como todo. Pero al escribirlo, os va a ayudar a visualizarlo, ¿vale? A que sea más real y a que veáis como un control de lo que tenéis que hacer y lo que no. Vale, ya sabemos lo que vamos a vender, a quién lo vamos a vender y qué estrategia vamos a seguir. Lo siguiente es investigar, entonces, buscar los materiales que necesitas para hacer tus velas, buscar proveedores, todo este tipo de cosas. ¿Cómo se consiguen? Pues investigando el internet. Hoy en día es muy poderoso y os va a dar todas las claves. Entonces, investigar en internet, aquí podéis buscar en Pinterest, os podéis hacer como carpetitas, ¿no? Con lo que más os gusta o lo que no, eso fue lo que yo hice. Pensar en el tipo de envase que queréis y, por ejemplo, buscar. Si es de vidrio, pues buscáis. Envases de vidrio, el sitio donde viváis, ¿no? Y podéis ir buscando hasta que encontréis con un envase que calidad, precio os satisfaga. Lo mismo con la cera, investigar los tipos de cera que hay. ¿Cuál cera va mejor con vuestra marca? Yo os recomiendo siempre la cera de soja porque es ecológica, biodegradable, créame unos humo, todas estas cosas. Pero bueno, hay un montón de ceras en el mercado, no os quedéis solo con la cera de soja. Investigar otros tipos de cera para ver cuál es la que se adapta mejor a vuestras creencias, a vuestras posibilidades de donde viváis. Si se consigue mejor una que otra. Tenéis que ver qué tipo de fragancias vais a utilizar, con qué aromas os gustan, os identificáis mejor. Esto es lo bonito de las velas, sabéis que aunque hay a que pueda haber tantos negocios de velas, hoy en día cada uno tiene como su esencia. Y los mismos aromas que yo estoy vendiendo en mi marca no los está vendiendo otra persona. Entonces eso hace que, bueno, que la clientela pueda elegir. A mí me gusta más este tipo de aromas, más florales. Entonces la otra marca vende aromas más dulces, entonces a esta persona le van a comprar personas que le gustan olores dulces, a mí personas que le gustan olores florales. O podéis tener un poquito de todo, jugar con las estaciones, que es algo que a mí me encanta. Lo más importante a la hora de adquirir materiales es que sean de calidad. Que vuestro producto sea de calidad es muy importante porque es lo que va a hacer que vuestros clientes vuelvan. No es conseguir una venta y ya está. Aquí lo que se quiere conseguir es que ese cliente que te compró vuelva y te vuelva a comprar. Y estás consiguiendo una venta orgánica y recurrente porque cada vez que a ese cliente se le gaste la vela te va a comprar. Entonces cada equis tiempo tienes ahí un cliente, una venta asegurada. Además de que si le gusta te va a recomendar a otras personas. Si tu producto no tiene la calidad suficiente, esa persona te va a comprar una vez y adiós. Y así varias personas. Pero no vas a tener ese flujo de que la gente vuelva a comprarte y va a llegar el momento en que el negocio va a decaer porque los clientes no vuelven y no te recomiendan. El boca a boca es muy importante en este y en cualquier negocio. Es algo que funcionaba hace 100 años y hoy en día también es de lo que más funciona. Cuando alguien viene y te recomiende y te dice mira yo compré esto y me encantó, te lo recomiendo. Esa persona va a venir a comprarte con los ojos cerrados. No va a dudar porque ya una persona conocida se lo ha recomendado. Entonces la calidad del producto es muy importante. No escatiméis en materiales de no, este me sale más barato. Si este sale mucho más barato, si hay una diferencia muy grande, es por algo. Una vez que ya tenéis vuestros materiales, llega el momento de producir. Vais a producir vuestras primeras velas. No es que produzca una vela y la subo y la vendo. Yo os recomiendo primero probar vuestros materiales, crear vuestros diseños, que los probéis. Hay que probar las velas, siempre hay que probarlas. Cada vela nueva que saco yo la pruebo antes de lanzarla para saber que desprende bien la fragancia, que es una buena combinación, que la mecha está funcionando bien en ese envase. Todas estas cosas porque cada fragancia con la cera se va a comportar de una manera distinta. Hay fragancias muy intensas, fragancias más suavecitas. Entonces no vale hacer siempre lo mismo. Cada vela hay que probarla. Con vuestros materiales, probar la vela. Y si tenéis un producto que estáis contentos con ese producto, que veis que tiene buena calidad, que huele bien o que la forma os gusta, entonces ya vais a seleccionar ese producto para venderlo. Digamos, ya sabéis, este es mi producto. Y a raíz de ahí podéis seguir elaborando otros. Pero como os digo, estuve como tres meses, quizás vosotros en una semana ya os llega, pero bueno, yo estuve como tres meses probando y probando y probé muchas ceras y probé muchos aromas y muchas formas. Que empecé sobre todo con las velas de molde. Y hasta que vi, vale, esto que hago me gusta, tiene potencial, es lo que voy a hacer. Y llegué a estar contenta con los materiales que utilizaba en ese entonces, después de haber hecho muchas pruebas. Yo aún a día de hoy miro mis velas y a veces me quedo como que un segundo mirándolas y digo, ¡qué bonita! Me encanta lo que hago. Y esto es súper importante, que estéis contentos con el resultado de vuestras velas, para que también no os ataque el síndrome del impostor y otras cosas, que bueno, eso ya para otro vídeo. Aquí en este paso quizás veis a necesitar formaros de alguna manera. Yo miré muchos vídeos en YouTube de cómo hacer las velas, cómo lo hacían otras personas, miré ebooks, miré cursos, busqué un montón de información. Aunque yo pensara que lo estaba haciendo bien, aún así busqué mucha información, porque siempre, siempre aprendes algo nuevo. Yo me vi varios cursos de cómo hacer velas, cuando estaba empezando, y varios, muchos vídeos en internet. Y es increíble que siempre aprendes algún detalle, o esta persona lo hace de esta manera y dices, ¡guau! No sabía que se podía hacer así, ¿no? Entonces investigad, no dudéis en invertir en este proceso, porque quizás vais a aprender algo que a la larga os va a ahorrar, que gastéis un montón de materiales en pruebas, o cualquier problema de este tipo, que viendo esta información de alguien que ya sabe, os vais a ahorrar, pues, tirar el dinero, pues ya os digo, en materiales, o en una vela que no os funciona, o que os frustréis, de esto no me sale, es porque no habéis hecho la investigación adecuada. Ya sabéis, he lanzado un curso recientemente de vela, cómo hacer velas de soja aromáticas, paso a paso. Entonces, bueno, si estáis un poco perdidos sobre cómo empezar a hacer velas, si no habéis hecho velas nunca, este curso es principalmente pensado para personas que están con cero experiencia, en una serie de vídeos para que paso a paso vayan aprendiendo todo lo necesario para crear sus propias velas, os enseño a hacer velas aromáticas, velas de molde y velas de postre, así un inciso para hacer mi propio spam, por si estáis perdidos en este paso. Es una inversión de dinero, cuando invertís dinero en aprender, siempre es una inversión de dinero, porque vais a aprender algo que os va, por otra parte, os va a ahorrar, y el conocimiento nunca ocupa espacio. Entonces os recomiendo, ya sea con el curso de velas de estudio, o con lo que queráis, yo no os obligo a ver mi curso para nada. Lo que tenéis que hacer, si estáis pensando en abrir vuestro negocio de velas, es investigar temas legales, depende del país donde estáis, qué regulaciones legales tenéis que seguir para empezar un negocio, esto, como os digo, depende mucho, me veis de muchos países distintos, sobre todo muchos me veis de Latinoamérica, aquí no tengo ni idea de qué es lo que necesitáis en este aspecto, y luego cuestiones de seguridad de las velas también. Me habéis preguntado por qué hago esto en algunas ocasiones, y bueno, que sepáis que las velas tienen que llevar por seguridad una etiqueta con las instrucciones de seguridad, de quemado de la vela, y todas estas cosas de que esté alejada de los niños y de mascotas, de corrientes de aire, todo esto os recomiendo que incluyáis la etiqueta de seguridad, porque os quita mucha responsabilidad a la hora de que pueda ocurrir algo, además de que tenéis vuestro deber de informar a vuestros clientes las posibles cosas que pueden ocurrir con la vela y cómo debe utilizarla. Entonces, es algo que os recomiendo, yo también suelo incluir una tarjetita con los cuidados para la vela, este tipo de cosas dan confianza al consumidor, además de que creo que a nivel de seguridad es súper importante incluirlas. Aquí en España, por ejemplo, cuando haces un negocio, estás obligado a ser autónomo, prácticamente ya desde el minuto uno, como es algo en lo que yo no tengo muchas ideas realmente, porque tengo una persona que me lleva todas estas cuestiones, no os puedo decir por aquí o hacer un vídeo específico sobre eso porque no me veo capacitada, son cosas que escapan de mi comprensión a veces, o que no quiero ni siquiera comprenderlas, no sé si me entendéis, pero eso, informaros de temas legales. El marketing. Cuando abres un negocio, nadie te dice que vas a necesitar ser un experto en marketing, sobre todo hoy en día. Para poder vender, hoy en día es súper importante comprender las redes sociales, publicar en las redes sociales, estar muy activo en las redes sociales, entender un poco de marketing, de cómo te vas a dirigir a tu cliente, qué vas a publicar, no es publicar una foto o un vídeo, porque sí, tienes que pensar, publicando esto voy a conseguir llegar a tal persona, qué me va a comprar. Bueno, para mí es la peor parte, la verdad es lo que menos me gusta de este negocio, el tema de marketing, porque yo llevo todas las cuestiones de mi negocio, desde el minuto uno, he sido solo yo llevando todo, y la verdad es que te puedes llegar a poner un poco loco. Mi consejo también aquí es que investiguéis, que miréis vídeos de estrategias de marketing, cómo está funcionando el algoritmo, que si queréis contratéis a un experto, si os lo podéis permitir, hagáis algún curso también de este tema. El marketing es súper, súper importante para vender, sin marketing no vendéis, eso es así, y es algo de que si estáis pensando crear un negocio, sea cual sea, tenéis que saber que tenéis que saber de marketing, y también tenéis que ser conscientes de que si queréis fidelizar a vuestra clientela, y darle una buena atención a vuestra clientela, vais a tener también que atender a vuestros clientes, cuando os escriban mensajes o lo que sea, vais también a tener que estar muy pendientes de responder sus dudas, inquietudes, todo esto va a crear confianza, y eso va a hacer que podáis fidelizar al cliente, entonces también es algo de tener en cuenta, que también vais a tener que hacer un poquito ahí el tema de atención al cliente, aunque penséis que es online, aún así vais a tener que atender a vuestros clientes, yo recibo mensajes a diario con dudas, con cosas sobre el momento de la venta, o sobre cosas del negocio en general, que bueno, hay que estar atentos, hay que responder al cliente, y darle una buena atención a vuestro cliente, si queréis que este os compre o que este vuelva. Luego es súper importante que elijáis cómo vais a vender vuestras velas, ¿vale? ¿Por qué medio? Yo he visto mucha gente que vende las velas simplemente por Instagram, por mensajes privados, esto a la larga yo no os lo recomiendo, si queréis empezar de esta manera y ahorraros un dinero en otras cosas, bueno, adelante, pero bueno, yo os recomiendo que os hagáis una página web, hoy en día hay muchísimos sitios donde podéis hacer una página web, de manera muy económica, que os van a cobrar X cantidad al mes, que son 15, 30 euros al mes, incluso quizás las hay por menos o por más, depende de vosotros lo exigentes que seáis con esto, pero bueno, yo uso Shopify, que me cobra 30 y tantos euros al mes, hoy en día, uso el plan básico, y ahí he creado mi página web, la he creado yo, la podéis crear vosotros mismos, y es súper importante que tengáis una web donde vender, porque por más ideas que vosotros tengáis, si no tenéis un sitio donde os compran, pues no tenéis nada, porque el dinero es el combustible para vuestro negocio, ¿vale? aunque cueste aceptarlo, es así, si no hay ventas, el negocio no existe, ¿vale? necesitáis estas ventas para comprar nuevo material, para seguir formándoos, para poder pagar unas facturas, cosas del estado, yo qué sé, necesitáis vender, y para vender, pues os recomiendo que tengáis una página web, donde os puedan pagar, os puedan realizar un pago fácilmente, vosotros podéis crear órdenes, lo que sea, yo os recomiendo Shopify, es de las más conocidas, y bueno, yo estoy muy contenta, es la que utilizo hace más de un año, estoy muy contenta, con esta plataforma, pero bueno, hay muchísimas más, luego podéis vender también en Marketplace, como Etsy, que está hecho específicamente para, para productos artesanales, bueno, decidir cómo vais a vender vuestro producto, dónde lo vais a vender, evidentemente tenéis que fotografiar ese producto, crear contenido sobre ese producto, para subirlo a la página web, para subirlo a las redes sociales, pero bueno, esto ya da para otro vídeo aparte, pero eso, mi recomendación es que tengáis web, que no os quedéis con vender por mensaje, porque esto a la larga, es un poco tedioso para vosotros, y no inspira mucha confianza, de que yo a través de un mensaje, vaya a pagar a alguien, esto puede resultar un poco sospechoso, y podéis perder muchas ventas, hoy en día, es importantísimo tener una web, donde las personas os puedan comprar, de manera automática, que vosotros estéis echándoos una siesta, y la persona os pueda comprar, sin necesidad, de que vosotros estéis ahí, en los mensajes, intentando convencer a la persona, cómprame, ¿no? Tenéis un portal, con vuestros productos, con vuestra identificación, de vuestra marca, vuestros colores que os gustan, vuestras letras que os gustan, donde el cliente, pueda sentirse identificado, y os pueda comprar, de manera automática, Bueno, por último, es ver qué presupuesto, tenéis vosotros para empezar, depende mucho, la verdad es que, al empezar a hacer velas de soja, no se requiere un gran presupuesto, es importante, que al principio, contar con un presupuesto, para cubrir, cuestiones de, comprar el material, que vais a necesitar al principio, pagar vuestra web, si ya tenéis web desde el principio, costes que van saliendo, que os recomiendo tener, un colchoncito de dinero, para empezar en este negocio, que no digáis, empiezo con 50 euros, con esto me compro la cera de soja, y ya está, ya no voy a gastar nada más, la realidad no es esa, no es que montáis el negocio, y ya estáis ganando mucho dinero, no, al principio, hay que invertir, invertir, tiempo, esfuerzo, dinero, hasta que, más adelante, va a llegar el momento, donde vais recogiendo, todo ese fruto, tenéis la suerte, de que el primer producto, que subís, se hace viral, y ya os llueven las ventas, pues maravilloso, pero el proceso no suele ser así, suele ser un poco más, paso a paso, vale, y más a la larga, entonces es algo en lo que tenéis que estar conscientes, de que todo lleva su esfuerzo, ahora es un momento maravilloso, para empezar al principio del año, porque os da tiempo a vosotros, a, a practicar, a buscar vuestro producto, a hacer todas estas cuestiones, y de cara a, a final de año, que es la temporada más fuerte de velas, vosotros ya tenéis vuestra marca, vuestra identidad creada, ya sois un poquito más, expertos en el tema, y entonces no os va a coger la época navideña, así como de golpe, entonces, eso, tenéis todo el año, para prepararos para esa época, que es la más fuerte en el tema de velas, para aprender, para, para ver, bueno, para todas estas cuestiones, que os acabo de comentar ahora, relacionadas con el negocio, yo sin duda, a todo el que esté pensando en abrir un negocio, le digo que sí, que lo haga, que no se quede con las ganas, porque la satisfacción a la larga, es maravillosa, simplemente tenéis que estar conscientes, de que le tenéis que dedicar mucho esfuerzo, vale, las cosas, no, no caen del cielo, y hay que esforzarse mucho, por lo que queremos, pero si estáis dispuestos, a luchar por vuestros sueños, y a esforzaros, de ahí igual, los ha tirado que está en el mercado, vais a triunfar, si le echáis ganas, entonces, bueno, eso, son mis consejos, de las cosas que creo que necesitáis, si estáis pensando en abrir un negocio, las cosas que, los pasos que tenéis que pensar, evaluar, analizar, antes de lanzaros a hacer vuestro negocio, pues, pensar en estos puntos, que os he hablado, os voy a dejar en la cajita de descripción, las redes sociales de Belarros Estudio, el curso de velas online, de cómo hacer velas de soja, si estáis muy perdidos con eso, y queréis hacerlo, os lo dejo en la cajita de información, la web de Belarros Estudio, todas estas cosas, las voy a dejar en la cajita de información, ahí siempre, tenéis todo esto, este es un vídeo bastante teórico, vale, he hablado más de lo que pensaba, la verdad, intentaré recortarlo un poco, pero bueno, quería comenzar el año, pues eso, hablando de todos estos temas teóricos, por si alguien está pensando en abrir un negocio, que sepáis todo lo que necesitáis, a nivel teoría para hacerlo, y sobre todo para alentaros a que lo hagáis, a que no lo dudéis, espero que a pesar de la tapa, os haya gustado este vídeo, que os haya aclarado alguna duda, que os haya sido útil de algún modo, si ha sido así, agradezco vuestro like, para seguir creciendo, y para seguir llegando a más personas que quieran emprender, pero hoy ya me despido, espero estar un poquito más presente por aquí este año, es algo, una de las metas que tengo, así que también dejarme algún tipo de vídeo, contenido que queráis ver, en los comentarios, para tenerlo en cuenta, y saber qué es lo que necesitáis, qué información necesitáis, y qué no. Os mando un gran saludo, y hasta la próxima.